Las flores son de hoy, las besas del ayer, son bellas como tú, belleza por doquier. Se fue con un susurro, no como al morir, la tierra se quebró y volvió a relucir. Vacía gratitud, no es un vacío me acecho, pero aprendí a lamentar las palabras de mi ayer. Nunca hablé para herir, aunque tenga que decir, adiós donde sea que estés, donde el viento te lleve. En verdad quiero sentir, la verdad yo distinguir, abrazar tu corazón y volver a sonreír. Y es que siempre que estás ardiendo, tus lágrimas empiezan a desbordar. Te busco con la esperanza de que tu luz nunca me sobrepasará. Y que es lo que las estrellas de tus ojos de mi mente esconderán, se esconden de mi corazón, desde tu corazón. Y juntos tú y yo siempre yo viviré, y así cerca de ti estaré. Mientras pueda tomarte así, una y otra vez, siempre el camino encontraré. Tal vez nunca respondas mi canción, más tu sonrisa es mi ilusión. Y todo permanece así, del dolor despertaré. Y todo se desvanecerá al fin. Y yo ahí. La línea que rota está, nunca podrá ser igual, vida ya no encontrará, ni el cuerpo se mantendrá. Un alma sin forma, sin fin te perseguirá, pero podrá mi alma encontrar otro lugar. En verdad quiero sentir, vaya nunca a ser así, pero quiero olvidar el día que te conocí. Y es que cuando miro al cielo, mis lágrimas empiezan a desbordar. Sigo buscando con la esperanza de que en tiempo te podré encontrar. Y si las estrellas que en mis ojos brillan, un día se giran. Se esconden de mi corazón, que late incansable. Y juntos tú y yo siempre yo viviré, y así cerca de ti estaré. Mientras pueda tomarte así, una y otra vez, quizá el camino encontraré. Y aunque ya no puedo retroceder, siempre sabré que hice el bien. Y todo permanece así, del dolor despertaré, y todo se desvanecerá al fin. Y yo ahí. Se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, y vuelve a suceder, y vuelve a suceder. En mí lo puedo ver, en mí lo puedo ver, tu risa incansable. Papyrus. Y siempre que se desbordan mis lágrimas. ¿No ves que mis lágrimas empiezan a desbordar? Te miro con la esperanza de que en tiempo tu luz me sobrepasará. Ahora sé que el brillo de tus ojos me libra de la oscuridad. Guiando a mi corazón hacia tu corazón. Y juntos tú y yo siempre yo viviré, y así cerca de ti estaré. Y el tiempo nunca detendrá mis sentimientos, ni lo que de llorar. Y todos los colores forman la vida que siempre estuvo igual. Y tal vez en el infinito encontraré el camino a un sueño. Con estar junto a ti hasta el fin.